Música Felices y orgullosos de ser la punta de lanza en este proyecto que efectivamente tiene un periodo de 10 años donde la tarea y el trazado es bastante importante, son de alta expectativa, necesitamos que nuestros rebocando efectivamente al término de estos 10 años puedan tener habilidades lingüísticas y comunicacionales del idioma. Música Contento de que este programa parta en esta escuela de Tampa. Yo digo que ha tenido una alta matrícula y también es una escuela emblemática en nuestra ciudad, una escuela que tiene excelencia académica y que recae, yo digo, hoy día este gran programa del inglés, que tenga una segunda lengua los niños, en el plazo de 10 años salgan hablando inglés, lo encuentro, eso significa emparejar la cancha. Este es un programa impulsado desde el gobierno regional, encajado por el semimintendente y el secretario municipal de Educación. El proyecto se propone que de aquí a unos 3 años más, este establecimiento de primero básico a octavo básico debía tener 8 horas de clase. Eso significa, cierto, algo muy importante. La selección de algunos establecimientos dentro de la región, de 420 establecimientos, tengo entendido que son, se eligieron 40 establecimientos y estos establecimientos fueron llamados con sello inglés. Imagine Learning es un software educativo de Estados Unidos. Cada alumno recibe un computador, trabaja con un computador durante la clase y va aprendiendo con este software habilidades, desarrolla habilidades auditivas y habilidades de comprensión lectora. Así que bueno, nosotros orgullosos de que hayan pensado en nosotros como escuela. Además, esta escuela atiende a 1.100 alumnos, por lo tanto, entregar esta oportunidad, sin duda que va a ser de gran beneficio para cada uno de nuestros estudiantes.